No es la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Gracias Señor, muchas gracias Hoy quiero darte aquí, mi Señor de las tibieras Con tu infinito amor, los pueblos te aclaman Con fe y devoción, porque eres tu Señor Nuestra guía en el caminar Gracias Señor, muchas gracias Hoy quiero darte aquí, mi Señor de las tibieras Con tu infinito amor Hoy quiero ofrecerte mi vida a tus pies Oh Señor de las tibieras Ten piedad de nuestro ser Como el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero qué importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas Y me amé La tierra ideal Que me dio una fe Pero sé que después Saber gozar La vida en la paz La vida en la paz En Dios la guiaré Hay un saludo No te placer No te placer Quizá Vamos a ir Estrebat